Primero, buenos días, don Eduardo, César, Carolina, y a todos los televidentes de HCH. Hoy vamos a poner un poco en contexto lo que fue objeto de debate el fin de semana. Bueno, y hoy. Sí, sigue siendo el tema. ¿En qué sentido? Bueno, todo el mundo habla del caso que inició ya en contra del juez coordinador del circuito anticorrupción, pero lo que a mí me interesa más que hablar puntualmente del caso que se va a ir desenvolviendo en los próximos días es qué implica el circuito anticorrupción. ¿Por qué indirectamente, pase lo que pase, sea bueno o malo, ya ponen entredicho el funcionamiento del circuito, cuándo surgió y qué significado tiene? Y por eso se llama el circuito judicial anticorrupción, pieza clave para el combate de la corrupción y la impunidad. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, don Eduardo, César y Carolina, vamos a ver qué es y cuándo surge el circuito anticorrupción. Vean ustedes que la fecha es clave, 12 de mayo de 2016. ¿Alguno de ustedes recuerda qué pasó en 2016 en Honduras? Sí, metieron preso al director de esa dependencia del Poder Judicial y inclusive la cerraron. Además de eso, las antorchas pasó un año antes. O sea que en 2016 se instaló o se firmó la instalación de la Maxi en Honduras. Entonces, para que los televidentes puedan girar la vista al pasado, en el 2016 Honduras y la OEA firmaron la instalación de la Maxi aquí. Pero eso no solo implicaba que el Ministerio Público iba a trabajar con la Maxi, sino que se iba a crear un circuito judicial especial en materia de anticorrupción. Entonces, como quien dice, el Ministerio Público se iba a especializar en el combate a la corrupción, pero el Poder Judicial también. Y así es que se crea este circuito judicial. Ahora, cuando uno habla de circuito judicial, ¿a qué se refiere? Bueno, es como estas tres graditas. Pasamos de un juzgado de letras, un tribunal de sentencia y una corte de apelaciones. Las tres especializadas en materia de corrupción. Entonces, digamos que los casos de corrupción que la Maxi y el Ministerio Público presentaran, se iban a ventilar en estos tres niveles. Y ya el nivel máximo es la Corte Suprema de Justicia, que se quedó intacta. O sea, la Corte siguió siendo la Corte. Pero el circuito judicial especializó el conocimiento y el juzgamiento. Ahora, esto implica, como dice el último punto, que los delitos de corrupción, cuando el Ministerio Público y la Maxi las presentaran al Poder Judicial, iban a dar acá. Un punto importante que me parece clave para incluso entender qué está pasando con el juez, es lo que está en la segunda parte del primer punto. Y es que la primera camada de jueces magistrados que se evaluó para nombrar en estos tribunales fue evaluada por la Corte Suprema de Justicia y la Maxi. O sea, la Maxi participó en las primeras evaluaciones que hubo de jueces y magistrados anticorrupción en el país. Entonces, digamos que este es un antecedente. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver, bueno, cómo podemos poner en contexto el circuito anticorrupción con lo que ha pasado incluso un poquito más atrás. Y es el Consejo de la Judicatura. Y creo que eso es lo que yo quiero más bien proponer para el debate. Y HCH se caracteriza, bueno, por llevar un pie adelante de los demás y por eso, claro, es importante entender el circuito, pero también qué hay más allá del circuito. Y lo que hay más allá es el tema del Consejo de la Judicatura. ¿Qué fue derogado ese Consejo? Fue declarado inconstitucional. Lo tenemos aquí en esta parte. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? Ok, cuando se creó la Constitución en 1982, se crea el Poder Judicial y la máxima autoridad del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia, donde están los 15 magistrados. Bueno, en el año 2011 se creó una instancia que se llama Consejo o que se llamó Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Entonces, en pocas palabras, por un lado, la Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad juzgando casos. Y por otro lado, el Consejo de la Judicatura era la máxima o la autoridad en el nombramiento y remoción de jueces. Era como el ojo encima de los mismos jueces y magistrados. Sí, exactamente. Era la supervisión. Eran los encargados de elegir. Exacto. Entonces, por un lado, la función judicial era propia de la Corte, al más alto nivel, y la función administrativa del Consejo de la Judicatura. Pero se volvió una chanfaina eso también. Eso también proliferaron acusaciones de corrupción de los consejeros. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, luego, la Corte Suprema de Justicia declaró la ley, que fue creada en 2012, inconstitucional. Ok, ¿por qué eso tiene que ver con lo que está pasando ahora? Bueno, primero, que el circuito judicial en materia de corrupción empezó siendo solo de corrupción en el año 2016. Pero para que vea usted cómo fue creciendo la importancia de ese circuito, el año pasado, ese circuito ya no solo conocía casos de corrupción, conoce casos de crimen organizado, de extorsión, delitos tributarios, y este año le agregaron el conocimiento de delitos contra el medio ambiente. Es que, si no estoy equivocado, estos jueces son los de jurisdicción nacional. Nacional, correcto. Son superiores a los otros jueces de los tribunales. Sí, tienen una condición especial y además especial porque solo ellos son los que ven estos casos. Este tipo de casos. Entonces, no solo es que el circuito fue especial porque se creó cuando vino la Maxi y en todo ese esfuerzo de combatir la corrupción. Tomó fuerza. Exacto, pero tomó fuerza además en el tiempo por las materias que miraba. Entonces, ya no solo es un circuito anticorrupción, sino crimen organizado, extorsión, delitos tributarios, medio ambiente. Entonces, ¿cómo ponemos las dos cosas en contraste? Bueno, primero, que el circuito se creó y evolucionó y es más fuerte. Entonces, claro, cuando hablamos de un posible caso de corrupción, de un juez coordinador, estamos hablando indiscitamente de lo que pase, que eso ya es tarea de la justicia. Pero claro, se puede llevar de encuentro la credibilidad de quienes especialmente juzgan todas estas materias. Pero entonces ahí uno dice, bueno... O que sea ahí donde se negocia un requerimiento o no fiscal, que se negocie ahí una sentencia o un cierre de un juicio. Bueno, a raíz de la acusación, ese es el gran riesgo del que ahora tenemos que estar alerta. O sea, si esto pasó, ¿qué otras cosas podrían haber pasado que ponen en precario la credibilidad de un circuito que se creó justamente para impulsar la lucha contra la corrupción? O que también se venda miedo. Alguien puede estarle diciendo a otro, viene un requerimiento fiscal contra ti o contra tu empresa o contra tal organización, y ahí es donde ha surgido que se ha atribuido, que se hace representando al titular del Ministerio Público o del Poder Judicial. Ese fue el último caso, ¿verdad? Bueno, pero es que se ha venido dando, la verdad que eso se ha venido dando de gente que vende miedo y argumentando que no le van a hacer nada que pague. Ahora, el peligro de eso, don Eduardo, es que, claro, el costo reputacional ya no solo recae en el juez que está siendo acusado o en el circuito, en el Poder Judicial, y por eso traigo las dos cosas a colación. Porque entonces uno se preguntaría, bueno, para evitar esto, ¿qué se puede hacer en el futuro? Bueno, uno diría, bueno, mejorar la forma en que se elija los jueces, ¿va? Porque uno tendría que elegir jueces idóneos para que se garantice que esto no va a pasar. La pregunta es, ¿quién elía a los jueces hoy? Como el Consejo de la Judicatura no existe, porque en 2016 la sala lo declaró inconstitucional, entonces se creó un procedimiento especial a lo interno de la Corte. Entre comillas, esa independencia que hay es lo que permite excesos. Sí, pero... Porque ni magistrados pueden hablarle a un juez para preguntarle sobre determinado caso. Bueno, ese tendría que ser el ideal, pero para que ustedes tengan una idea, lo que pasó a raíz de que se declaró inconstitucional esa ley, entonces la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia controla, como la última palabra, el nombramiento y remoción de jueces. Entonces, ¿qué pasa? La Corte es la máxima autoridad juzgando, pero la Presidencia de la Corte es la máxima autoridad nombrando jueces también. Entonces eso, desde mi punto de vista, plantea una excesiva concentración de poder. Y si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que incluso Naciones Unidas, hace alrededor de cuatro años vino un experto de Naciones Unidas a Honduras, que es un experto que se dedica solo a estudiar la independencia de los magistrados y los abogados en distintas partes del mundo. Y vino a hacer un estudio en Honduras, y vean ustedes lo que dijo. Las funciones administrativas que actualmente competen a la Corte Suprema deberían transferirse al nuevo Consejo de la Judicatura, que debería estar dotado de las más amplias facultades en materia de selección, ascenso, formación y evaluación profesional de los jueces, así como los procedimientos disciplinarios contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice el experto de Naciones Unidas? Bueno, hay que separar las cosas. La Corte es que se dedica a lo suyo, y el Consejo de la Judicatura, que está en la Constitución, pero la ley no existe, bueno, que se encargue de lo administrativo. ¿Y por qué es importante todo esto, don Eduardo, para cerrar? Bueno, si vamos a la última diapositiva, porque a mí me enseñaron que uno tiene que ver el bosque completo y no solo un árbol. Y el circuito judicial en materia de criminalidad organizada es un jugador del equipo en el combate a la corrupción. Pero hay distintos jugadores, la Presidencia de la República, el Ministerio Público, el Congreso, la Corte, el Tribunal de Cuentas. Si hay uno de esos jugadores que anda mal, bueno, el equipo va a ir mal. Es como cualquier equipo de fútbol. Entonces, todo lo que acabamos de hablar del circuito pone en precario su credibilidad. El partido de Honduras que varios de estos jugadores andan mal. Andan mal. Estamos, qué cruel. Entonces, este es el mensaje que me gustaría dejar hoy aquí. El caso del juez lo tiene que dilucidar la justicia, por supuesto. Pero indistintamente lo que pase debe llevar una profunda reforma del Poder Judicial bajo un enfoque no solo centrado en el circuito, sino en el sistema. Porque me parece que el sistema es lo que se ha debilitado. Sí, porque mientras se sigan nombrando los jueces por parte de las autoridades de este poder, va a seguir nombrando, sí, a jueces afines con los que van a mantener un control absoluto, donde la corrupción no se va a combatir, de hecho, se van a cometer más actos irregulares. Eso ha sido así, Cecilia. Mismos diputados, no ahora, siempre. Mismos diputados recomendando quién quiere de juez en un departamento. Sí, la politización de la justicia es un problema estructural e histórico de Honduras. Entonces, por eso, como dije al inicio, HCH va más allá y nosotros creemos que el análisis tiene que ampliarse, no solo por la SISI. La SISI es una parte de lo que hay que hacerse. Esto ya es lo que tenemos hoy aquí en Honduras. Esto ya existe y hay que mejorar. Y que tristemente la población no confía en ninguno de esos poderes. Sí, la desconfianza es alta. Según algunos estudios, la desconfianza de hace varios años llega al 80% de la ciudadanía. Entonces, claro, revertir esa desconfianza toma mucho tiempo. Y con acciones como las que estamos viendo ahora, es difícil. Yo diría que no hay una desconfianza. El problema es, Carolina y Rafa y Cecilia, es que sí hay aplicación de justicia en algunos casos porque hay gente presa. Y se ha evidenciado casos de corrupción. El problema es que se politizan, no se es parejo en el cuatrenio de cada gobierno. O sea, los rojos persiguen azules, azules a los rojos, los negros a los azules. Y así va la secuencia del que va llegando, va tratando de dañar al que haya salido. Al contrario. Aunque aquí llama la atención que el juez capturado y denunciado por la fiscalía es afín al gobierno actual. No pertenece al Partido Nacional ni Liberal. No, él es liberal. Él... Militante del Partido Liberal. No, creo que es de Libre. No, es de Libre. No, es liberal. Ah, ok. Es liberal. Nombrado, obviamente, por la autoridad de Libre. Ok. Bueno, yo creo que al que tengamos que tener esta conversación de qué partido pertenece el juez es parte del problema. Parte de lo que no tendríamos que estar discutiendo. Sí. Porque la afinidad política no debería de ser tomado en cuenta para el nombramiento de una persona que tiene una función tan importante en el país. Y yo recuerdo del Consejo de la Judicatura, lo declararon inconstitucional, pero viene después de las denuncias de diversas irregularidades denunciadas. Del mismo Consejo de la Judicatura. Correcto. Con salarios elevadísimos, con altos viáticos, con sobre contratación de personal. El favoritismo también. Sí, sí, sí. Entonces, claro, sí, aquí estamos hablando de ponerlo en contexto, no solo es de poner en contexto de que, bueno, tenga que existir un nuevo consejo, sino que ese consejo, si ya existir, también tiene que garantizar su profesionalización, porque si no estaríamos en un círculo vicioso, y eso no le hace daño ni a la justicia, ni a la democracia del país. Bueno. Decía él que si uno de estos jugadores anda mal, andamos mal como país. Yo le insisto, varios, varios andan mal. Sí. Y ojalá un día cambie la situación en el país. Bueno. Hasta ahora, el accionar del Ministerio Público de haber detenido al juez de jurisdicción nacional, se ha visto bien. Sí. Pero hay que dejarlo hablar a él. Sí. O sea, es parte de lo que vamos a hacer, el seguimiento del caso, pero también la Corte Suprema anunció que iba a iniciar un proceso de supervisión del circuito. Bueno, también hay que ver en qué termina eso, porque él es el que coordina un escalafón del circuito. Bueno, ¿en qué termina eso? ¿Qué otros casos puede haber vinculados a este? Y cómo mitigar el daño que, de alguna forma, ya se le ha causado a la institucionalidad. Y aquí viene el elemento, Cecia y Carolina, que varias veces hemos discutido nosotros aquí y ahora con Rafa, que a veces a muchas personas se les ha acusado y después de dos años, cuando no hay el elemento necesario, tienen que salir en libertad y devolverles todos, porque el argumento, cuando el argumento que se presentó y en el tiempo que hay de la ley no se justificó. Pero es que a veces dejan que el tiempo pase para que queden en libertad. Eso es parte de la corrupción, pero ocurre mucho, sobre todo con políticos. Cecia, es que aquí dicen que se ha dado casos ayer, antiayer, y hoy. Siempre. Diga, este, metan un requerimiento, si usted habló, metan un requerimiento, fíjate. Por venganza, inclusive. No, por cualquier. Por silenciarlo. Le arma un tabal. No, exceso de poder. Sí. Exceso de poder. Bueno, gracias, Rafa. No, un placer, don Eduardo, y esta semana hay mucho de qué hablar, así que vamos a estar viéndonos en estos días. Un placer.